Estos retratos de Carlos IV y de su esposa María Luisa de Parma ingresaron en el Museo del Prado procedentes del Palacio Real en 1819, siendo dos de las tres obras de Goya expuestas en el momento de su inauguración. Remiten a los realizados por Velázquez para el Salón del Reino del Palacio del Buen Retiro, conservados también en el Prado, que Goya copió al agua fuerte en 1778. En el primero, Goya dispone la figura sobre un fondo de paisaje, pero a diferencia de los retratos de Felipe III y Felipe IV de Velázquez, en los que el caballo aparece en corbeta, el rey se presenta aquí llevando su montura al paso, como gobernante en un período de paz y no como jefe de sus ejércitos, vistiendo por ello el uniforme de gala de su propia guardia personal, la Guardia de Corps, y ostentando las máximas condecoraciones españolas, el toisón de oro, la orden de Carlos III y las enseñas de las cuatro grandes órdenes de caballería. El monarca, para cuyo rostro Goya utilizó el mismo modelo que para Carlos IV cazador, aparece como un hombre bondadoso y sereno, sujetando con firmeza las riendas del caballo, dominando su poderosa montura en una clara metáfora del buen gobierno. La reina, por su parte, aparece con el uniforme de gala de coronel ante el paisaje de la Sierra del Guadarrama, con el palacio de la granja al fondo.